¡Suscríbete al canal! Muchas veces hacemos daily vlogs, otras veces hablamos de temas interesantes o temas polémicos en cuanto a fútbol. Este video es Cazando Ofertones. Te comento, mis padres me dieron mil pesos, lo equivalente más o menos a 50 dólares americanos. Y dije, tengo ganas de comprarme unos fucking zapatos. O de, no sé, algo que ocupe para jugar, ya sea una lycra, algo, etc. Fui a la tienda de Nike Factory, una tienda en la cual son productos Nike. Y déjame comentarte, ni me pagaron, ni les estoy haciendo propaganda, ni nada de nada. Simplemente fue la tienda que me llamó la atención. Vi que estaban en descuento, que toda la tienda ya tiene un 20% de descuento automático. Hay etiquetas que tienen descuento del descuento. O sea, lo que te quiero entender es que puedes agarrar cosas de calidad a precios bastante accesibles. Y que sin duda alguna creo que le puedes sacar mucho jugo a este tipo de artículos, de prendas, de zapatos. Y pues bien, vamos por la bolsa mágica de las ofertas que conseguí en la marca de la Palomita. Te la muestro, aquí está la bolsa. Aquí está la bolsa, las cosas que compré. Mira, ahorita las voy a ir mencionando que fue lo que compramos. Empezamos con esta mochila bastante dinámica, bastante buena, amplia, grande. Aquí como puedes ver, este apartado es para los motines. Acá abajo hay un apartado para poner un balón. Es una mochila que estaba en $600 pesos. Y me salió con el 40% de descuento. Ahorita te digo cuánto pagué de todo total. Aquí está, hubo una lycra Nike Pro, desde cuando ya quería una. Realmente me enamoré del color. Es un color verde fosforescente o amarillo fosforescente. No sé tú de qué color lo veas ahí en cámara. Mira. Y lo que te comentaba. Esta es una prenda que su valor real es de $700 pesos. Sin embargo ya tenía un descuento. Estaba en $550. Y tenía otro descuento en $330 pesos. De esos $330 pesos también me hicieron el 40% de descuento. Entonces aproveché para usarla. Supongo que mañana que me toque jugar, la voy a usar y ver qué tal se siente usar una Nike Pro. Y por último, al día tenía muchas ganas de probar. Eran unos zapatos de fútbol de la marca La Peromita. Pero reitero, no me están pagando, ni es comercial, ni es nada. Son unos Hypervenom Fatal 2 FG. Con un precio regular de $2,400 pesos. Estaban a $750 pesos. Y déjame decirte que estos también me hicieron el 40% de descuento. De estos pagué alrededor de $750, como $450, $480 pesos. Por un par de botines que están tasados en precio regular en $2,500 pesos. Te preguntarás, ¿qué hice para hacer merecedor este 40% de descuento? Simplemente, en estas fechas, esa tienda está teniendo, o es en Nike Factory, supongo que en todos los Nike Factory de México. Si te llevas 2 a 3 piezas, de 1 a 3 piezas, perdón. Estás en el 20% sobre el ticket. Si te llevas de 4 a 6, te hacen el 30. Y pasando 7 prendas, pues, en cuanto a prendas, van zapatos, tenis, playeras, leggings, todo. Entonces, aprovecha esta información. Esto está solo hasta el 31 de enero. Ve, lánzate si tienes cerca un Nike Factory. Y si eres de Guanajuato, ve a León, o ve a Querétaro, que son las ciudades grandes que, vaya, tienen este acceso a ese tipo de tiendas y que son buenísimas. En total, yo de estas tres cosas, pagué $1,080 pesos. Si haces la suma total de todo, realmente salió una ganga. Esto es un modelo, tal vez, basado. Pero, sin embargo, me llevé por $450 pesos un muy buen par de botines con tecnología. Ya aquí podemos ver, traen los cables. Te voy a estar mostrando unas imágenes. Una suela FG para pasto sintético o pasto normal. ¿Qué más quiero? Ya sabes, banda, si te gusta este video, regálame una manita arriba. Coméntame qué opinas. Coméntame si tú también aprovechaste este tipo de ofertas. Y si tú quieres y deseas, compártelo. Yo soy Sama y te mando un abrazo de gol. ¡Sama y te mando un abrazo de gol.